Muy buenas tardes chicos y chicas Ahora vengo con una copia de Fall Guys Vamos a ver Yo estoy aquí, yo quiero cumplirle a mi mamá Yo quiero cumplirle a mi mamá Porque también, pobrecita, ella Mi mamá tiene una vela Pasa prendida 24 horas en el baño Para tenerla con cuidado Y siempre está muy pendiente Y siempre me encomienda el Espíritu Santo Para que, ella es muy católica Me encomienda el Espíritu Santo Para que me ayude a tomar las mejores decisiones Y las mejores decisiones que me toman en la vida Es muy grande Es muy difícil que dices Joder, para qué quise oír Unos dicen que es movilidad Unos dicen que es comunista Unos dicen que arrega menos cuando mea Unos dicen que los sindicatos y que lo margen Se vuelven a los sindicatos y lo margen A la madre De solucionando esta manera Las decisiones que tomamos Con sus asientos Y nosotros le traen sobre La persona que está acá Y yo lo hago Aún es lo más difícil Con amor por Costa Rica Con amor por Costa Rica Esa es la mayor razón que uno puede tener Para hacer esto Es ser instrumento Y llamar a Costa Rica Y Costa Rica es Costa Rica es un país maravilloso Que no ha logrado explotar todo su potencial Esa es nuestra gran tarea Pero para hacerlo es que tomate Y eso es una tarea No podemos seguir en la zona de contacto Hay que tomarte de hecho La gente Y eso es lo que nos podemos hacer Recordar Que siempre Día que no hay una tarea Con un fin de semana Con el que nos ha recordado Con alguien Responsable Respetado Y que Vamos a caer Agradecerle por el tiempo Señor Presidente Muy amable Un placer Gracias Y a todos ustedes Vamos a hacer una pausa comercial Aquí en Noticias de Repreter Y volvemos para el cierre De esta edición Después de una gripe o infección Cambia tu cepillo Colgate La vida Cueven Segunda En Y Toma Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y en la hacienda de su foto? ¿Es así? ¿Mi cosa está poniendo? Vengo a la margen de la doctora y dice ¿Nada que en la celula se trascende? ¿Están atajados? ¿Lo que es el mundo? A ver, el mundo. Hay muchos pacientes que presentan esas condiciones y se recuperan. Hay manera de tratarlos. Es que me tomo toda suerte. Mi cosa es que yo me he estado muy bien. Y no es lo mismo. Yo pienso que me voy a poder tratarlo con éxito. Y la luz en la tuyo corazón. No se lo voy a decir, Vicky. Sin problema, sin tal impacto. Sin intentar. Mira, Elena, indudablemente es todo lo que se va a hacer. No te explico que no estoy hablando de un comentador. Solo que todavía hay algo que no va. ¿Y ahora? ¿Cómo le explico que voy a dar una serie de cosas? ¿Y ahora? No hay que hablarle con la ruta. No siento que hay muchas dificultades. Dile que estoy a corroborado. Y eso es muy importante. Porque mi amor te que están a las manos. Eso es muy importante que no valen el centro de eso. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué pasa yo? ¿Te voy a ir en el centro de la comida, la película? ¿Y por qué necesito agregarle un pack a pequeña? ¿Puedes dar un aceite multilagrado? Gracias 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 ¿Qué pasó? ¿Para qué te llamó el doctor? Los análisis de Nico no salieron nada bien Algo del trasplante nuevo Resultó como esperábamos Ay, no me dejas eso Hola, mi nequito Pero ya sospecha algo Me estuve preguntando Que por qué tuviste que ir con ese doctor ¿Y tú qué le dijiste? Yo no sabía que seguramente no era nada de importancia Pero se quedó tranquilo Gracias Es que no hay que alarmarlo Por supuesto, hermana Cuenta conmigo para lo que necesites hacer Yo quiero decir ¿Qué hay? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cabello que brilla como el oro? ¿Cómo? Yo uso nuevo Sabilé con sabila y aceite de argán. Oro líquido para tu cabello. Gracias por ver el video. ¿Cabello que brilla como el oro? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.